La selección de Portugal consiguió una valiosa victoria sobre Turquía que los colocó en la ronda de octavos de final de la Eurocopa 2024. A lo largo del encuentro, varios aficionados celebraron el triunfo saltándose al terreno del juego para tomarse fotos con los jugadores. Un niño acaparó la atención de las redes cuando se tomó una foto con Cristiano Ronaldo a la mitad del partido, pero también un guardia de seguridad acaparó las cámaras luego de que golpeó a Gonzalo Ramos al intentar detener a un espontáneo. Después del encuentro, los jugadores de la selección portuguesa se acercaron a las gradas del Signal y Luna Park para celebrar con sus aficionados. Cuando se dirigieron hacia el túnel de los vestidores, se detuvieron para observar cómo los elementos de seguridad atraparon a un espontáneo que quería una foto con ellos. Las cámaras de transmisión captaron cómo Cristiano, Rafa Leao, Nelson Semedo y Gonzalo Ramos vieron las acciones de los guardias. Es en este instante en el que uno de ellos al intentar frenar al aficionado, se resbaló y golpeó a Ramos en la rodilla. Gonzalo Ramos quedó confundido por las acciones, pero al final pudo ponerse de pie y cogió hacia los vestidores, mientras que sus compañeros quedaron perplejos por lo sucedido. De momento, la selección de Portugal no ha comunicado si el delantero del PSG sufrió alguna lesión por el incidente con el elemento de seguridad. Portugal es una de las primeras clasificadas a los octavos de final de la Eurocopa 2024 tras sumar seis puntos en las dos primeras jornadas de la competencia, remontó a República Checa y volvió a Turquía para ser líderes del Grupo F. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.